¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Misterios y Enigmas. Doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando por primera vez y los que vienen siguiéndonos desde todos estos meses que venimos compartiendo nuevos episodios con ustedes. Y bueno, espero que hayan tenido una buena semana. ¿Cómo estás, Josué? ¿Cómo estás, Flayo? Hola, Ayrton. ¿Cómo estás? Hola, Flayo. ¿Qué tal? Sí, vamos a comenzar un nuevo podcast. Este es nuestro segundo podcast del año. Hola, Ayrton. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Creo yo que este podcast va a interesar bastante a mucha gente, sobre todo a esas personas que quieren ingresar a este mundo de las redes sociales, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. En esta ocasión vamos a tocar un tema que está bastante sobre el topic, se podría decir, ¿no? De la conversación de internet y sobre todo en varios medios. Creo que, Flayo, tú tienes un poco la introducción de lo que más o menos vamos a conversar hoy. Sí, la verdad que sí. Este tema de ahora que vamos a tocar ha sido muy sonado en estos días, sobre todo el tema de la confidencialidad. Así se dice, ¿no? Confidencialidad y el tema de seguridad en las redes sociales, ¿no? A ver, creo que la mayoría de nosotros, por no decir todos, usamos las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, algunos tienen página web o de repente algún blog. Así que la pregunta que todos serían y todo lo que se van a hacer, todo lo que quieran comenzar, un nuevo canal en YouTube o de repente en Instagram, una página en Facebook y también un podcast en Spotify. La pregunta que se harían todos ellos es como que, ¿en verdad pueden hablar todo lo que quieran en estas redes sociales? Obviamente llevado al tema del misterio, ¿no? O sea, ya sea OVNIs, conspiraciones, los Illuminatis y cosas así, ¿no? ¿Ustedes qué creen? O sea, la cosa es que la gente puede creer este... O sea, yo creo que el tema es, ¿me están espiando? ¿Y cuánta información me están sacando? O sea, también es, ¿qué tan importante es mi conversación de gatitos en Facebook? O mi conversación de gatitos en WhatsApp, ¿no? O, ¿qué tal si estoy hablando de una conspiración gubernamental y están viendo todos mis mensajes? Yo creo que va por ese tema, ¿no? De qué cuánto están compartiendo todas las apps de redes sociales con otras empresas y a quién les están dando esto, ¿no? Claro, porque ahí tienes un punto, ¿no? Porque básicamente cuando tú usas una nueva red social o te inscribes a una página o lo que sea que hagas en tu mundo digital, básicamente te lanzan un aviso de términos y condiciones que el 90% creo yo que escucha este podcast e incluso nosotros, ninguno sabe el tiempo de leerlo completo. Y ahí como que hay ciertos puntos y ciertos vacíos donde tú no sabes hasta qué punto tú estás dando acceso a tu propia información y sobre qué más o menos tú tienes control. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Sobre todo ahora con WhatsApp, ¿no? Sobre muchas personas dicen, ah, no sabía que brindaba tal información a la empresa, ¿no? Pero es algo que ya se sabía, vamos, se sabía desde hace tiempo de que hay varias páginas, varios aplicativos que siguen nuestros pasos, podría decirse por el internet, ¿no? Y que nos escuchan, pero de hecho nunca ha sido tan escandaloso como hasta ahora, creo yo. O sea, creo que ahora lo están exponiendo de una forma mucho más grande que la que se hacía antes, ¿no? Porque antes uno no era muy consciente de las cosas. Pero ahora vamos a este punto que tú mencionaste al inicio, ¿no? O sea, ¿a quién estamos dando nosotros el control de nuestra información? ¿O qué tanto control tienen esas empresas o personas sobre nuestra vida? Exacto. Y también llevarlo al tema de, claro, y te voy a llevarlo al tema del, no solamente ya hablamos de información de repente financiera de cada uno, o datos o contactos, sino también llevar al tema de qué tanto nosotros, bueno, llevándolo más a nuestro tema, ¿no? Que es de misterios y todo eso. ¿Qué tanto nosotros podemos hablar sobre ciertas cosas en estas redes sociales, ¿no? O sea, ¿qué tan libres somos? ¿Dónde está la libertad de expresión? Claro, la libertad, exactamente, la libertad de expresión. ¿Dónde está la libertad de privacidad? ¿No? ¿Cómo pueden saber ellos que dije algo? ¿O cómo pueden saber ellos que hablé de tal tema? ¿O conversé de tal cosa? ¿Cómo saben que yo quiero comprar, no sé, una olla de rosera? ¿Cómo saben que yo quiero comprar una piscina? ¿Cuáles son tus límites? Todas esas cosas. Sí, ¿cuáles son los límites? O sea, ¿cómo saben ellos? Hasta hay gente que ha dicho, ¿saben lo que estoy pensando sin haberlo escrito? Porque hay gente que de verdad sabe exactamente cómo funciona esto de las redes sociales. Exacto. Para los que no sepan, más o menos, es así. No es que dicen que te espían toda tu conversación, sino encuentran palabras claves, ¿no? Para todos los que sepan esto sobre social media, cuando tú vas a un buscador como Google y buscas, por ejemplo, quiero una olla arrocera. Pones olla arrocera y te salta toda una búsqueda de todas las cosas que puedes encontrar en Google. Esa partición que buscas en Google está anexada a otras redes sociales y te va a saltar, como todos sabemos, una publicidad. Pero ¿qué pasa si ni siquiera yo he utilizado, ni siquiera he agarrado el smartphone, lo tengo en el bolsillo y converso con un amigo acerca de... Porque me ha pasado, experiencia propia me pasó que yo estaba conversando sobre un cereal y no lo había buscado. No lo había buscado, ni siquiera el nombre del cereal se me había pasado por la cabeza. Él me lo había mencionado. Y yo no conocía esa marca de cereal. Era una marca de cereal saludable, digamos así. Entonces, cuando yo entro a mis redes sociales sin haber escrito el nombre del cereal, ni siquiera haber escrito cereal, la palabra cereal, por ningún lado, me sale una publicidad de esa marca. Entonces, ¿hasta dónde llega esto? ¿Nos están escuchando? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es el límite de esas redes sociales, no? Yo quiero entrar más al tema de YouTube, por ejemplo, que es donde más manejo. Hay limitaciones cuando quieres monetizar un video. Por ejemplo, como dice Josué, hay un algoritmo, ¿no? La computadora como que revisa ciertas palabras claves. Por ejemplo, con respecto a la monetización, hay videos en los cuales no te permiten hablar sobre... Cuando incitas al odio, hablar sobre temas de, supongamos, de guerras, de muertes, cosas... Lo último que le pasó a Trump, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Claro, un gran ejemplo de eso, ¿no? Cuando hablas sobre terrorismo, cosas así, o no sé, no puedes monetizar esos videos. Pero cuando tú no monetizas tu video, tu canal es free, por así decirlo, es libre. Ahí no te dicen qué cosas tú puedes hablar y qué cosas no puedes hablar. Y eso es donde hay varios casos donde incurren a estos, podría decirse, delitos, ¿no? Y le borran las cuentas a ciertas personas. Por ejemplo, hay un caso muy conocido que es de Alex Jones. Por ejemplo, es un periodista, productor de cine y presentador de radio, que habla sobre estas conspiraciones. Es el creador del sitio web que se llama Infowars. Es muy conocido, que habla sobre, donde distribuye teorías conspirativas y noticias falsas. Primero hablaba que la vacunación estaba relacionada con el desarrollo del autismo, ¿no? Lo cual al final se confirmó que era falso, totalmente falso. De ahí, otra noticia que hablaba era que el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, tiene acceso a armas meteorológicas, que podía crear tornados. Y otra de las noticias más importantes, así que, que esta página brindó, es que el gobierno de los Estados Unidos estuvo detrás de los ataques de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Pero, ¿cuál fue la consecuencia de todo esto? O sea, ¿qué fue lo que le pasó al Pata? Es que en Facebook, en Apple, en YouTube, hasta en Spotify, le cerraron sus cuentas, porque hablaba de estos temas. Y, por ejemplo, su canal de YouTube tenía más de 2 millones de suscriptores. Y, ¿cuál fue el motivo de su cierre? Es que incitaba al discurso del odio y promovía la violencia. Bueno, también hay que aclarar que se hablaba que despreciaba a las personas, a homosexuales y así, ¿no? Lo cual a mí me parece correcto cuando ni un canal ni ninguna red social puede incitar al odio hacia ciertos géneros o hacia ciertos gustos de personas o, de repente, cuestión de raza, opciones sexuales. Claro, pensamiento, ¿no? Claro, a mí me parece muy bien que cierran esos canales y todo eso. Pero yo me pregunto, o sea, vamos, esa norma tiene que aplicarse a todos, creo yo. Y díganme a ustedes que más paran por las redes sociales, ya sea Facebook, YouTube, Instagram, hasta TikTok y todo eso, dime qué canal no habla de conspiraciones. ¿Acaso él es el único que habla sobre las conspiraciones? Sobre todo, por ejemplo, de los atentados a Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántas personas hablan de eso? ¿Cuántas personas incitan al odio? ¿Hablan más de los homosexuales? Él no es el único. ¿Y por qué esos canales no los cierran? Eso es lo que, en verdad, más me cuestiona sobre este tema. Tal vez sea por el tema de que él monetizaba. Si monetizaba, tal vez sea por eso. Si tenía varios suscriptores, debe ser eso, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Nuestra publicidad no debe salir ahí y bájatelo. Tal vez sea eso, ¿no? Pero, ¿tú crees que el canal haya sido creíble, que tenga información creíble, que tú digas, pucha, parece cierto esto? Y ahora ponte en la situación de que ha dicho algo que quizás, entre comillas, si era cierto. Y de repente, digamos, estas fuerzas o poderes que están detrás de toda la digitalización, pues bueno, decidieron cerrar su canal porque estaba hablando de más. Y tal vez la gente esté pensando, ya, pero yo no soy de las personas que hablan de teorías de conspiración, yo no tengo ese tipo de canal. Pero, ¿qué pasa? O sea, nosotros, como seres humanos, la publicidad en que nos ponen en las redes sociales, nos influencia a hacer compras. Y, pues, vamos a este tema más allá que pasó hace ya casi dos años. No, en el 2018. En el 2018. Sucedió, ustedes deben conocer este tema, ¿no? De Cambridge Analytica. ¿Verdad? Lo que pasó con Facebook. Ajá. Bueno, resulta que hubo un jueguito ahí en Facebook que era un test de personalidad, ¿verdad? En este test de personalidad, como hice, ponías tu personalidad, tu edad, tu sexo, tu raza, tu tamaño y otras cosas más que te preguntaban, ¿ya? Esta información, cuando tú aceptas los términos y condiciones, resulta que cada juego que hay en Facebook también tiene sus términos y condiciones. También comparten información. Resulta que este test lo guardaba Cambridge Analytica. Y el resultado de este test, de todos los usuarios que hacían este test, lo usaban para publicidad, o sea, publicidad muy invasiva, de acuerdo a lo que tú habías puesto, para persuadirte a una votación. Ustedes recuerdan la votación para elegir a Trump, ¿verdad? Resulta que todo esto era para cambiar el comportamiento de la audiencia a favor de Trump. El Congreso de los Estados Unidos invitó a Mark Zuckerberg a una entrevista para que él diera información de qué cosas se están compartiendo en su red social. Entonces el entrevista le pregunta a Mark Zuckerberg a una entrevista para que él diera información. ¿Nos podría por favor compartir en qué hotel usted se hospedó el día de ayer? Y Mark Zuckerberg bien sorprendido le dice, no, no señor congresista, no le podría dar esa información. Y el entrevistador le dice, pero resulta que usted en su red social le pregunta a la gente, le pregunta a la gente en qué lugar se quedó, en qué lugar está, y esa información usted la comparte. Resulta también que, no sé si todo el mundo sabe, todos los que nos están escuchando sepan de esto, pero Google, cuando tú utilizas Maps de Google, resulta que tu actividad, incluso cuando tu ubicación no está encendida, tus ubicaciones se guardan, incluido lugares que tú visites, restaurantes que tú visites, hoteles que tú visites, la casa de tu amigo que tú visites, se va a guardar esa información. Y al final de cada mes, Google te manda como que un informe de los lugares más visitados o lugares que tú has visitado. Si no, chequen la información en su celular, en su smartphone, chequen la información y pueden desactivar esa información. Para que no le estén rastreando lugares donde ustedes estén yendo. Ahora, nosotros confiamos realmente al 100% a estas empresas, porque si te das cuenta, estamos compartiendo desde dónde estamos, hasta con quién hablamos. Incluso, de hecho, este podcast va a pasar por revisión de un bot, probablemente, no creo que una persona humana. Y tiene nuestro timbre de voz y probablemente nuestra IP y muchas cosas. Realmente podemos confiar en estas empresas, porque, por ejemplo, cuánta libertad de expresión tenemos. Lo que ha pasado ahora con Trump, por ejemplo, es que lo han bloqueado absolutamente de todo. O sea, incluso lo último que lo bloquearon, Twitter y Facebook, básicamente han quitado todo el control que tenía un presidente de una potencia mundial como Estados Unidos. Y ahí te pones a pensar en el mundo digital, por más presidente que seas de Estados Unidos, no vas a tener voz. Si simplemente los gigantes compañías que dominan tu información deciden que no, simplemente te cierran el caño, ¿no? La verdad es que si me preguntas si confío o no en el celular, la verdad es que no. Porque a veces pasan tantas cosas raras. Por ejemplo, una vez estaba buscando información. No, no estaba buscando, estaba hablando, creo que si no me acuerdo, por Skype. O alguna aplicación. Chatroulette, seguro. Sí. No, no, no. No, no, no. Dijiste que sí, dijiste que sí. No. Dale, dale. Omecle, omecle, omecle. Dale, dale. Dale, dale. Como sabes, o sea. Entonces estaba hablando por Skype, si no me equivoco. Y saltó el tema de conversión de perrito. Ya de perrito. Y sería bueno. Un perrito, no sé qué cosa. Digo, qué chévere, no sé qué. Y así hablamos. Y de repente, este, de la nada, en Facebook, YouTube, me comenzó a salir publicidad de comida para perros, huesitos para perros. Todo lo que tenga que ver con perritos, había publicidad. Esa información lo saqué de una web de Shataka, una web española. Resulta que, para los que ven esto, no se pongan nerviosos, pero es cierto esto. Resulta que las cosas que tú ves en una web privada, por ejemplo, cuando tú te vas a la pestañita de abrir pestaña privada, en incógnito. Resulta que toda esa información que estás buscando en esa pestaña de incógnito, de todas maneras va a ser trackeada. Lo único que no se va a guardar es el historial. O sea, resulta que no importa qué estés haciendo tú en la web, no importa qué más privado crees que estés, no lo estás. Estás compartiendo absolutamente todo. Así que tus fotos, tus blogs de notas, tu música, todo lo que descargas, todo lo que tú estás descargando, lo que estás compartiendo, lo que estás guardando, está siendo trackeado, revisado. Claro, y mira, hablando con respecto a ese tema, va a salir, creo que va a salir un celular que se llama Librem 5, ¿ya? Este celular, ¿qué puede hacer? A ver, puede dar el control del usuario y proteger su privacidad. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a poder desactivar lo que es el receptor GPS manualmente, vas a poder desactivar la cámara, vas a poder, va a tener aplicaciones nativas. Ya, pero hay aplicaciones que no lo vas a tener. Por ejemplo, no va a permitir WhatsApp. Viene este del sistema operativo de Linux, si no me equivoco. ¿Asun, ya? Y está, ya ves que están comenzando a crear celulares para tratar de evitar que te saquen información. Y yo creo que ese puede ser el camino, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero obviamente toda la gente que le gusta su TikTok, WhatsApp, todo eso, no vas a tener esas aplicaciones. Ya van a crear, me imagino yo, nuevas aplicaciones derivadas de Linux. Ya, pero ya como que no está dando eso. Ya se está comenzando a crear ese tipo de celulares. Ahora, ¿el mercado va a permitir eso? No lo sé. Es otra historia, ¿no? Es otra historia, ¿no? De repente la va a poner alguna que otra traga, ¿no? Definitivamente. Pero es más, hasta hoy en día creo que hay algunos aparatitos en los cuales bloqueas el micrófono de tu celular. Es para colocarlo. Un plugin, ¿ya? Que lo puedes colocar a tu, donde ponen los auriculares y bloqueas el micrófono. Hay, por ejemplo, case. Ya. Hay, por ejemplo, cases en donde tú colocas tu celular, ¿ya? Y no llega el Wi-Fi. No llega nada porque de así tú puedes tener tu bolsillo y no puede entrar información a tu celular o grabarte o hacer cosas. Bloquea totalmente el contacto con tu celular. Bueno, imagínate, ante la problemática de no saber qué estás compartiendo y hasta qué punto tú tienes control sobre tu vía digital, aparecen este tipo de soluciones, ¿no? O ya la vieja confiable a tu, por ejemplo, a tu cámara de tu laptop, ahí taparla con un papel. Taparla. Literalmente ya te buscas cosas que en verdad tú pensarías de que no serían posibles, pero lamentablemente está sucediendo porque, si te das cuenta, no tenemos el control total de nuestra propia información. En internet, básicamente. La otra cosa sería pagar para que no compartan tu información porque, mira, resulta que tú después haces una app y es gratis, o sea, pero lo gratis viene con un costo. El costo es, ¿sabes qué? ¿Aceptas mis términos y condiciones? Voy a saber qué foto estás subiendo. Voy a saber en qué ubicación estás. Voy a saber de lo que estás hablando. Ellos te lo ponen así, ¿no? O sea, no. Lo que WhatsApp dijo es que no estamos espiando tus conversaciones. O sea, la empresa en total Facebook, que es la empresa en total Facebook, no estamos espiando tus conversaciones. Ya, genial, ¿no? Pero, ¿cómo me llegó esta publicidad de gatitos si está hablando esto en WhatsApp y no en Facebook? O sea, resulta que es contradictorio, ¿no? Está bien, ya. Pero, ¿cómo haces eso? Y, por ejemplo, ya. Y ahora la pregunta que, de repente, todo el mundo, todos los oyentes quieren saber. ¿Ustedes van a aceptar las términos y condiciones de WhatsApp? Es una gran pregunta. Mucha gente está migrando a Telegram, ¿no? Hay mucha gente que está migrando a Telegram. Tenemos hasta el 8 de febrero, ¿no? Hasta el 8 de febrero, sí. 25 millones de usuarios en un día. 25 millones de usuarios en un día migraron a Telegram. Lo más seguro es que descargaron Telegram para ver qué tal es y cómo funciona. Y después, te aseguro que te van a decepcionar y van a regresar a aceptar WhatsApp. Si no encuentro que no aceptaba, no aceptaba. Los memes. Los memes, no memes. La verdad es que yo, perdónalmente, yo sí lo acepto, don Rau. Yo voy a aceptarlo. No tengo nada que ocultar en WhatsApp ni en nada. No, claro. Bueno, ya se filtrará tu pacto. Allá ustedes, ¿no? Que tengan ahí cosas privadas. Los entiendan. Por favor. No, nada. Pero ya ven, ¿no? Ya ven cómo se está creando un mercado para este tipo de cosas, ¿no? Para este tipo de protección de la privacidad de cada uno, ¿no? Imagínate a lo que estamos llegando. Por ahí decían de que hay un, era un refrán de marketing, creo que lo decían en inglés, ¿no? Que data is the new oil. Que ahora la información es lo que verdaderamente da dinero y poder. Pero bueno, amigos. De hecho, ha sido un placer conversar de esto con todos ustedes. Esperamos que todos los que nos están escuchando también hayan disfrutado con el episodio. Si tienen de repente algún comentario o quizás algún feed que nos puedan dar, no duden en escribirnos a través de los comentarios de YouTube. Y también seguirnos a compartir este podcast que está aquí en Spotify y en cualquier otra plataforma que nos escuchen. Y bueno, nada. Ya nos estaremos encontrando en un nuevo episodio. Y cuídense mucho. Nada, muchas gracias en verdad a Ayrton José. Ha sido un gusto haber hablado sobre estos temas tan importantes, tan interesantes. Y a muchos, seguro a muchos de los oyentes les va a gustar. Y nada, solamente recomiendo protéjanse. Protéjanse. No, hablando. Hablando de la privacidad. Hablando de la privacidad. Del tema de privacidad. No viene mal también lo otro, la verdad. Lo otro también no viene mal. Muchas gracias por escucharnos. Y también, sí, muchas gracias por escucharnos y hasta otro nuevo episodio. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Bueno.